El Muto Prime, también conocido como Titanus Jinchinmuchi, es un gigantesco kaiju parasitorio el cual fue creado por Legendary Pictures para el monstruo verso de Godzilla, y aparece en la novela gráfica llamada Godzilla Aftershock, funcionando en esta como un antagonista principal y el enemigo número uno de la especie de criaturas como Godzilla. El Muto Prime recibe su nombre tan característico ya que él es el progenitor de los dos mutuos que pelearon contra Godzilla en 2014. La mitología antigua nos habla de una criatura gigantesca y aterrador conocida por las civilizaciones antiguas como el escarabajo de los terremotos o el dragón escarabajo. Sin embargo, la organización conocida como Monarch ha llamado a este titán como Titanus Jinchinmuchi, o simplemente como Jinchinmyuchi. Este nombre tan particular se deriva de la leyenda japonesa del insecto de los terremotos o el escarabajo de los terremotos, el cual según la mitología era un ser que cargaba algunas islas japonesas en su espalda y causaba terremotos pequeños con sus movimientos. Monarch también nos informa que algunas pinturas fenicias muy antiguas nos muestran al Muto Prime peleando contra una criatura similar a Godzilla, a la cual llamaban Dagón. Curiosamente, Monarch dice que los fenicios llamaban a Dagón como la abominación o la cosa impura. La historia del Muto Prime es muy interesante y algo misteriosa. Esta se nos revela completamente en el cómic de Godzilla Aftershock, que funciona como una precuela de Godzilla al rey de los monstruos, y también se nos revela un poco de información en el sitio viral de Monarch llamado Monarch Sciences. En el cómic se nos muestra que alrededor del año 1000 a.C., el Muto Prime se encuentra con un miembro de la especie de Godzilla al cual Monarch llamaba Dagón, y aquí los dos titanes se empiezan a pelear de una manera feroz. Eventualmente, el Muto Prime consigue ganarle a Dagón y lo logra golpear fuertemente, dejándolo muy malherido pero aún con vida. La extraña criatura insectoide utiliza su opositor para insertar de una manera grotesca huevos en el estómago de la criatura miembro de la especie de Godzilla, dejando así a estos huevos incubándose mientras consumen la sangre radioactiva del titán que aún sigue vivo. Mucho tiempo después de esto, el Muto Prime resurge en el año 2014, y ataca una base naval en Guam, ya que lo atrajo la radiación de los submarinos nucleares que había en este lugar. La extraña criatura logra agarrar a un submarino con su boca y lo destroza con sus mandíbulas, poco antes de que Godzilla aparezca para detenerla. Los dos kaijus pelean brevemente, sin embargo el Muto Prime escapa al meterse dentro de la tierra. Después de esto, la doctora Emma Russell y su asistente, el Dr. Tarkan, viajan a Japón a investigar un masivo cráter que apareció cerca de un templo. Ellos descienden por el gran agujero y apenas logran escapar con vida después de que el Muto Prime aparece y se mete dentro de este pozo. Poco tiempo después de este encuentro, el Muto Prime aparece y ataca a un submarino del mar de Bermans. El monstruo parte en dos al submarino y mata a toda la tripulación. Godzilla aparece y aleja a su enemigo del submarino golpeándolo. Luego la que actúa rápidamente se esconde y consigue escapar bajo tierra. Mientras tanto, la doctora Emma Russell, Tarkan y un investigador llamado Miles Atherton van a si ver y revisar otro cráter que parece que fue creado por el Muto Prime. Aquí ellos encuentran muchos huevos dentro del cuerpo de un Godzilla muerto. El Muto Prime continúa con su destrucción y ataca a una planta nuclear en la ciudad de Melville, en Francia. Godzilla llega a tiempo y consigue atacar a su enemigo antes de que se escape. Ambos kaijus pelean de una forma brutal y el Muto Prime consigue herir a Godzilla con sus filosos antebrazos. Este ser consigue derribar a Godzilla y cuando está a punto de meterle huevos con su opositor, Godzilla consigue tumbar a la criatura. Ambos kaijus rugen de una manada feroz y el Muto Prime escapa metiéndose dentro de la tierra. Después de recopilar mucha información y evidencias, Emma Russell le presenta todo a un equipo de Mónarga al sur de las Islas Filipinas. Ella revela que los mutos normales son una subespecie de los Mutos Prime, que son creados específicamente para que destruyan ecosistemas y los cambien para que sean beneficiosos para su especie. Emma también revela que si se les da el tiempo suficiente para desarrollarse, las Mutos hembra pueden evolucionar y después de una metamorfosis se pueden convertir en un Muto Prime. Finalmente ella explica que el Muto Prime ha matado múltiples Godzilla en su vida, como lo podemos ver con los cuerpos y los huevos que fueron encontrados en Siberia y en las Islas Filipinas. El equipo de la científica empieza a idear un plan para confundir y engañar al Muto Prime, para que así Godzilla pueda vencerlo. Emma y su equipo viajan a la ciudad de Angru do heroísmo en Portugal, ya que el Muto Prime se detectó que estaba cerca del área. Aquí el equipo utiliza unas masivas bocinas que producen pulsos sónicos y así tratan de hacer que el Muto Prime piense que sus huevos están en peligro. La criatura llega a este lugar y se enoja al ver las bocinas, ya que se da cuenta de que esta es una trampa, por eso lo empieza a destruir todo. El equipo completo de Monarch se retira asustado y Emma se da cuenta de que la criatura entendió que era una trampa, ya que los pulsos sónicos no venían dentro del cuerpo de un titán. El plan se cambia un poco y ahora los científicos quieren hacer que los pulsos sónicos suenen dentro de un búnker nuclear con material radioactivo que está en Montana. El Muto Prime llega al búnker eventualmente y aquí planea consumir al material radioactivo. Mientras se acerca al búnker, Godzilla lo ataca y lo golpea en la tierra. La criatura se levanta rápido y los dos titanes empiezan a pelear de una forma feroz. Durante la intensa pelea, el Muto Prime hace un rugido sónico que rompe algunos de los picos dorsales de Godzilla, porque es un ruido muy potente. La doctora Emma y el Dr. Tarkan escapan al búnker y activan los pulsos sónicos, que sí logran engañar al Muto Prime por unos breves momentos. Con el masivo parásito distraído, Godzilla consigue levantar a la criatura y la tira a su espalda, donde logra sacar un pulso o rayo radioactivo que provoca que el Muto Prime vuele en el aire herido, y esto también rompe las patas del gigantesco insecto. Antes de que el Muto Prime pueda reaccionar, Godzilla llega y aplasta la cabeza de la malherida criatura, así matándola de una vez por todas. Con su antiguo rival por fin muerto, Godzilla se retira y se mete dentro del océano, mientras su espalda aún brilla de una forma majestuosa. Algo muy importante que quiero mencionar es que el dispositivo que la doctora Emma Russell usa para engañar al Muto Prime es el prototipo del artefacto conocido como Orca, el cual sirve para mandarle ondas sónicas a los titanes, y así con esto se pueden calmar o pueden ser despertados. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes del Muto Prime, quiero hablarles acerca de lo que Monarch dice sobre esta criatura, sobre su apariencia física y su comportamiento, y sus diferentes habilidades y debilidades. Monarch dice que el dragón escarabajo es un antiguo adversario de Godzilla, casi igual de viejo que la tierra misma. El Muto Prime es un espécimen imponente con dos grandes agujas o picos en su espalda, y con un exoesqueleto muy resistente, que lo convierte en un tanque imparable del tamaño de una montaña. Monarch también dice que cuando esta criatura camina, sus pasos pueden ser escuchados a través de cientos de kilómetros, además de que crean terremotos, y este ser puede escapar de una manera efectiva y no es detectado al enterrarse dentro de la tierra. El Muto Prime está programado genéticamente para buscar a un huésped con el que se pueda reproducir. La criatura cuenta con ovopositores que son guiados por unas glándulas sensibles a la esencia del uranio, el cual está presente en la sangre de los titanes como Godzilla. Estos ovopositores pueden moverse con la agilidad y los reflejos que tienen las colas de los escorpiones, es así como depositan huevos dentro de los estómagos de sus enemigos de una forma fácil. Una vez dentro de su huésped, los huevos se empiezan a incubar, y aquí consumen la hemoglobina nuclear presente en la sangre de su huésped. Esto hace que el titán infectado no pueda recuperar su energía atómica, y esto eventualmente lo mata. Una vez muertos, los embriones continúan creciendo en el cuerpo del huésped por siglos, hasta que finalmente emergen de la caja torácica y el titán muerto como dos criaturas, una hembra y un macho listos para consumir toda la vida de la tierra y reproducirse. A estos seres más pequeños, Monarch los llama mutos. La apariencia física del muto Prime está muy genial, aunque es virtualmente idéntica a la apariencia física de una muto hembra. Sin embargo, sí cuenta con algunas diferencias notables. El muto Prime cuenta con una coraza muy grande y resistente en su cuerpo. Tiene también dos picos o espinas afiladas en su espalda. Sus extremidades delanteras son muy grandes y brillan de color naranja, y por último cuentan con un par de pequeños antebrazos en su pecho. El muto Prime se nos implica en el cómic que tiene un comportamiento muy destructivo, y tiene cierta enemistad o rivalidad con las criaturas como Godzilla, ya que se comporta de una manera muy hostil con estos seres. Curiosamente, a pesar de esta naturaleza destructiva, el muto Prime solo mata a humanos para conseguir fuentes de radiación, y no parece que los mata por maldad o malicia. La doctora Emma Russell también deduce que una vez que el muto Prime se ha alimentado, y ha puesto sus huevos en un ser como Godzilla, este ser dejará su comportamiento agresivo y simplemente se meterá dentro de la Tierra. El muto Prime es un ser muy poderoso que cuenta con algunas habilidades muy interesantes que lo convierten en un digno rival de Godzilla. El muto Prime cuenta con piernas o patas muy fuertes que pueden producir terremotos. Según la doctora Emma Russell, estos terremotos los crean los mutos Prime para atraer a los miembros de la especie de Godzilla a una pelea que no pueden ganar. Estos seres son más resistentes que los mutos normales, ya que cuentan con un exosquereto que es casi imposible de romper. Estos seres pueden reproducirse de una manera efectiva y asexual con sus ovopositores. Después de que los huevos de estas criaturas se incuban y se rompen, salen de estos dos mutos listos para reproducirse. Según la doctora Emma Russell, al igual que con algunos insectos, una muto hembra puede convertirse en un muto Prime si no existe otro ser de estos, y si esta hembra ha perdido a su compañero macho para reproducirse. Es esta increíble habilidad la que garantizará la reproducción de esta especie, así perpetuando la existencia de los mutos. Las piernas y los brazos del muto Prime son increíblemente poderosos, ya que pueden someter y asesinar a las criaturas como Godzilla sin mucho problema. Asimismo estos seres cuentan con buenas habilidades en combate cuerpo a cuerpo, y con unas extremidades delanteras muy afiladas, que pueden usar para cortar a sus presas. Esta increíble fuerza física la podemos ver con el muto Prime cuando consigue derivar a Godzilla de un golpe, y también situamos en cuenta que este muto Prime logró acabar por sí mismo con dos miembros de la especie de Godzilla en la antigüedad. Por último una habilidad interesante que estos seres tienen, es que pueden generar un rugido zónico muy poderoso, el cual es capaz de aturdir a sus enemigos e inclusive logra romper algunas de las espinas o picos dorsales de Godzilla. Cuando el muto Prime usa esta habilidad, sus ojos brillan de un color naranja intenso, de forma similar a cuando los ojos de Godzilla brillan de color azul cuando usa su aliento atómico. Las únicas debilidades de estas criaturas es que pueden ser distraídas y confundidas fácilmente al imitar los pulsos sónicos que sus huevos producen. Asimismo no parece que tienen la habilidad de causar pulsos electromagnéticos que desactivan la potencia del aliento atómico de Godzilla. El concepto del muto Prime se creó para la película de Godzilla Rey de los Monstruos y para su cómic precuela, para que funcionara como una historia paralela con la de Kong y los Skullcrawlers o Trepacranios, ya que se implica que el muto Prime que vemos en el cómic acabó en la antigüedad con toda la especie de Godzilla, al igual que los Skullcrawlers acabaron con la especie de Kong. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de las criaturas conocidas como mutos Prime del monstruo verso de Godzilla. Sinceramente estas criaturas me parecen un concepto genial, ya que nos explican un poco mejor el por qué Godzilla cazó hasta el cansancio a los dos mutos en la primera película, y también nos revelan cómo fue que su especie se extinguió en la antigüedad. Me gustó mucho la forma en que estos seres se reproducen, ya que me recuerdan a la reina alien o reina xenomorfo y cómo se reproducen estos seres. Su diseño se me hizo genial ya que se ve un poco más corpulento que los mutos hembra normales, y si se llega a ver un poco más aterrador. En general creo que los mutos Prime son un concepto muy interesante que sí agregan más al universo de Godzilla. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a los mutos Prime? ¿Conocías la historia y el origen del muto Prime que vemos en el cómic? ¿Cuál de los diseños de los mutos que hemos visto, es decir, el macho, la hembra y el muto Prime, es tu favorito y por qué? Y por último, ¿crees que sin la ayuda de los humanos Godzilla va a perder la batalla contra el muto Prime? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los muto Prime de la franquicia de Godzilla. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déjale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!